Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Qué gusto estar en este encuentro de Camacol, de los constructores de nuestra ciudad, los desarrolladores de nuestra ciudad y nuestro país, en particular de nuestra región, Bogotá-Cundinamarca. Es un verdadero placer volvernos a encontrar y avanzar en este año en una agenda que yo creo que es muy promisoria para el país y para Bogotá-Región. Bueno, yo quiero empezar por decir que como ciudadana y como alcaldesa yo tengo una visión muy optimista de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra región. Y los invito a todos a tener una visión de apertura, de optimismo frente a las cosas que están sucediendo en Bogotá y en Colombia, porque yo creo que están pasando buenas cosas y van a pasar mejores, la verdad. Empiezo por compartirles, tal vez con muchos de ustedes hemos compartido en diferentes escenarios, pero quisiera compartirles en el caso particular de Bogotá-Región, de nuestra región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, que hace apenas dos años no existía. Era otro de esos temas como el Metro de Bogotá, de los que llevábamos 60 años hablando sin concretar. Y finalmente, en estos dos años, fruto de una visión respetuosa, de trabajo conjunto, en medio de las legítimas diferencias, en una democracia no podemos esperar estar siempre de acuerdo en cada detalle y en cada tema para avanzar. Si el consenso unanimista fuera el requerimiento de avanzar, no avanzaríamos en democracia. De manera que lo que hemos logrado en estos dos años, con la gobernación de Cundinamarca, con el gobierno nacional y con el sector privado, es ponernos de acuerdo en cosas esenciales y fundamentales y tramitar las diferencias que tenemos de manera respetuosa, sin que eso conduzca ni a parálisis ni a enfrentamientos, sino avanzar en medio de esas coincidencias y diferencias. Déjenme contarles tres cosas que van especialmente bien. Del Metro, se había hablado 60 años y no habíamos empezado a construir la primera línea. Aquí nos acompaña el señor Wu Yu, del consorcio chino, el gerente de la empresa Metro, que hoy está construyendo, va en cerca de un 18% de avance de construcción de la primera línea del Metro. En julio de este año, tendremos el convenio de cofinanciación, el cheque concreto, con el que abriremos la licitación de la segunda línea del Metro, la primera subterránea en Bogotá. Y además de otro tema, como el de Bogotá Región, que se había hablado desde 1973, apreciados amigos constructores. El primer informe de Bogotá Región, de un plan de movilidad conjunto, de cómo tener una región metropolitana, etcétera, el primer estudio se hizo en 1973. Y finalmente, hoy tenemos una reforma constitucional que creó la región metropolitana, una ley orgánica que reglamenta cómo existe, que crea confianza entre los municipios de Cundinamarca y Bogotá para trabajar de manera conjunta. Esta región es orgullosamente la capital de Colombia. Y ser la capital de Colombia quiere decir el motor, el motor del desarrollo, de la inclusión social, de la equidad, de la sostenibilidad ambiental, de la productividad, la competitividad y la innovación. Y otro tema, un tercer tema, diría yo, de la región metropolitana se había hablado más de 60 años, del Metro se había hablado más de 40 años, y del POT llevábamos discutiendo 17 años. 17 años de estudios, de discusiones, de foros, sin que se adoptara un nuevo plan de ordenamiento territorial. Por esas discusiones que trancan, paralizan, por no tomar decisiones, que siempre serán imperfectas, que no dejarán al 100% a la gente satisfecha, habrá legítimas diferencias, pero por no tomar decisiones, estamos pagando consecuencias de calidad de vida, de productividad económica realmente atortulantes. De manera que, cosas que no se han resuelto en 17, 40 o 60 años, finalmente en estos dos años las hemos resuelto. Tenemos una hoja de ruta, tenemos tres hojas de ruta, sobre las que tenemos muchas más coincidencias que legítimas diferencias, y que por lo tanto nos permiten avanzar. Déjenme empezar por el POT de Bogotá. Yo quiero decirle que como ciudadana y como alcaldesa me siento profundamente orgullosa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Creo que es, como lo han reconocido Naciones Unidas, ONU Habitat, muchas organizaciones internacionales, muchas organizaciones académicas, y buena parte de la ciudadanía, un buen POT, un Plan de Ordenamiento Territorial, que se propone cinco cosas que parecen obvias, pero que cuando no tomamos decisiones conjuntas se nos vuelven un problema. La primera y más importante, estamos en la era de la emergencia climática, o nos tomamos con rigor científico, así como lo hicimos con el COVID, por ejemplo, el desafío del cambio climático, o realmente vamos a perecer como especie, como planeta. Este POT toma el tema de la estructura ecológica principal en serio, amplía su área, amplía sus mecanismos de protección, la pone como lo que debe ser el nivel de ordenamiento de mayor jerarquía, de dónde viene el agua, de dónde vienen nuestras fuentes de energía, cómo las protegemos, cómo dejamos de depredar suelo ambiental y rural, y por el contrario nos conformamos con el área, mucha, que ya ocupamos, y la mejoramos y la desarrollamos. La segunda gran prioridad, me parece que cualquier colombiano que viva en Colombia, que haya visto nuestra historia de violencia, de disputa, de polarización política, y más recientemente de estallido social, y no entienda que tomarnos en serio el pago de la deuda social, de cerrar las brechas de inequidad y justicia social, no ha entendido en qué país vive. Y eso, quienes estamos en este salón, y muchos otros colombianos que hemos tenido enormes oportunidades, tenemos que tomárnoslo en serio. Colombia tiene un extraordinario capital político, técnico, privado, público, tecnocrático, extraordinario. No puede ser que sigamos citando que somos uno de los países más violentos, desiguales e inequitativos del planeta, como si fuera una cita para empezar cualquier paper, y no un drama que tenemos perfectamente el conocimiento y la capacidad de solucionar. Ese es el segundo gran compromiso de este POT. Que los jóvenes de Colombia y que la gente inconforme de Colombia no tenga que salir a quemar la ciudad, por demandarnos cosas elementales, educación de calidad a 30 minutos de su casa, una vivienda digna, un sistema de transporte público multimodal y limpio, un sistema de cuidado para que las mujeres no sean la seguridad social de la pobreza, para que tengan inequidad, construir los equipamientos públicos y la calidad y oportunidad de trabajo formal en nuestra ciudad para que se pague esa deuda social, es un tercer gran propósito del POT. Un tercer propósito es construir un sistema de transporte multimodal, y eso ustedes como empresarios de cualquier sector, pero este sector en particular, deberían tenerlo como, sé que lo tienen como una de sus grandes prioridades. Ninguna ciudad de 10 millones de habitantes en el planeta Tierra depende de buses y carros que contaminan, ninguna. Y ninguna que dependa de carros y buses es sostenible en el siglo XXI. El metro es una invención tecnológica de hace más de 150 años, apreciados amigos. Es absurdo que tengamos 150 años de atraso. Es absurdo que Bogotá sea la única capital de semejante capital, no hay un extranjero con el que yo converse, que no entienda que Bogotá no tiene un sistema de transporte multimodal, con metros, con trenes, con cables, con buses eléctricos, con bicicletas. Eso es incomprensible para cualquier persona que ve nuestro potencial. Así que vamos a superar con este POT ese problema. También tener, y esto es la manera de aterrizar en la escala local, una ciudad más cercana. Bogotá es una ciudad donde todo queda en promedio a más de dos horas. Todo. La tienda, el trabajo, la escuela, la universidad. El nivel de improductividad que eso nos genera como ciudad. Que un ciudadano de Bogotá se tenga que gastar cuatro horas de su vida al día simplemente en moverse, en trancones, en contaminaciones, en congestiones. Este POT, por lo tanto, quiere poner los tres elementos precedentes para que tengamos una ciudad en la que el promedio sea de 30 minutos. 30 minutos parecía ser un tiempo razonable para moverse. 30 minutos para ir, 30 minutos para volver. Pero para eso necesitamos construir los equipamientos privados, públicos, etcétera, que nos permitan tener cualquier cosa de la ciudad a 30 minutos. Y por último, si con todas estas precariedades, apreciados amigos, Bogotá región es el 25% del PIB. Bogotá solita y Bogotá región es casi un tercio del PIB de Colombia. Produce el 55% de los ingresos tributarios con los que dispone cualquier presidente para invertir en Colombia. Si con todas las precariedades ya somos eso, con este POT y con estas cuatro cosas precedentes, obviamente Bogotá región va a ser no solamente un motor de generación de recursos, sino de innovación, de emprendimiento, de sostenibilidad, para competir como le toca con las mejores ciudades y capitales del mundo por tener el mejor capital humano y la mejor inteligencia, que es lo que va a depender del desarrollo del siglo XXI. No estamos compitiendo por quien tiene más petróleo, ni más carbón, ni más oro, ni más metales, ni más productos básicos. Estamos compitiendo por el mejor capital humano y de inteligencia del siglo XXI. Y para eso tenemos que tener una Bogotá región con calidad de vida. Aquí, no me voy a detener en esto, pero digamos que esos cinco propuestos se traducen en diez razones, en diez productos, en diez logros que vamos a tener al cabo de 15 años cuando apliquemos cabalmente este POT. Vamos a tener una red multimodal de cinco líneas de metro, de dos regiotrams, de siete cables. Y para que ustedes vean, y ese es uno de mis grandes propósitos como alcaldesa, en estos cuatro años vamos a hacer para la segunda línea del metro, en cuatro años, lo que nos demoramos 40 para hacer la primera. Ponernos de acuerdo en el trazado, hacer los estudios, conseguir la plata, hacer la cofinanciación y hacer la contratación. Eso se demoró 40 años para la primera línea del metro. Entre todos, trabajando juntos, se va a demorar cuatro para la segunda. Y seguramente eso o menos para la tercera y las que vengan después. Bogotá va a pasar a ser una ciudad de 33 localidades, tres de ellas rurales, por razones de sostenibilidad ambiental y también de equidad social. Pero también porque si queremos ser una ciudad a 30 minutos, necesitamos que todo, incluyendo los CAES, las alcaldías, el buen espacio público, los temas de seguridad, le queden a cualquier ciudadano a 30 minutos. Una localidad como Kennedy es el equivalente a una ciudad como Barranquilla. Imagínense ustedes lo que sería Barranquilla si tuviera una alcaldía, una estación de policía y 20 personas para administrar Barranquilla y para administrar los temas de seguridad, espacio público, convivencia y control urbanístico. Sería un desastre. Mientras que tenemos otras localidades chiquiticas como la Candelaria de 50 mil personas. Este POT propone que toda Bogotá queda 30 minutos, así que cada localidad ya no habrá unas de millón y medio de habitantes y otras de 50 mil habitantes, sino que habrá 33 localidades, 30 urbanas, y esas 30 urbanas serán en promedio de 400 mil habitantes para que todos los equipamientos sociales, públicos, de transporte, le queden a esa distancia a un ciudadano. La deuda social la vamos a pagar con una inversión social grande, 45 manzanas del cuidado para las mujeres. Veo aquí muchas mujeres, pero todas las mujeres que estamos aquí no somos la seguridad social de la pobreza, porque tenemos un trabajo formal, porque tenemos fuente de economía formal. Pero un millón 200 mil mujeres de Bogotá y la mitad de las mujeres de Colombia están en pobreza porque tienen que cuidar a otros a costa de su propio desarrollo, porque no tienen tiempo para descansar, ni para estudiar, ni para terminar el bachillerato, ni para formarse en una mejor universidad y para generar ingresos propios y tener autonomía económica. Una mujer que tiene autonomía económica tiene autonomía para la vida, sale adelante ella y su familia, pero sin eso se queda allí. Las 45 manzanas del cuidado son para darle esas oportunidades a las mujeres y para cuidar bien a los que ellas cuidan. Necesitamos 61 nuevos colegios para que no tengamos niños que viven en Suba pero estudian en Teusaquillo, porque no hay colegios en su localidad. Necesitamos 24 hospitales más, un centro de producción de vacunas para que Bogotá tenga en adelante cómo enfrentar una pandemia como la del COVID, que fue la más reciente, pero no será la última. Tenemos un POD que promueve a Bogotá como destino turístico, de negocios, que le da oportunidades e infraestructura para eso, que tiene una vivienda de interés social digna. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los temas de discusión con este gremio y yo lo respeto mucho, pero Bogotá no es la única ciudad de Colombia que tiene, por ejemplo, un área mínima para la vivienda de interés social. Medellín la tiene, Envigado la tiene, Bogotá ya la tenía en el postnorte, la había acordado, en el mismo estándar que lo fijó para el Plan de Ordenamiento Territorial. Tener un área mínima de construcción de vivienda, ninguno de los que está aquí sentado vive ni viviría con su familia en menos de 42 metros cuadrados, ninguno. Pero eso que nos parece un mínimo estándar de vida para nosotros, pues también es un estándar de vida para cualquier familia de Colombia si queremos tener equidad, pagar la deuda social. Muchas ciudades de Colombia lo han hecho. ¿Tener área mínima es suficiente? No, se necesita una vivienda con parámetros de habitabilidad, pero también se necesita una ciudad con equipamientos de productividad, empleo, transporte y vida de calidad. Este es un POT que simplifica muchas normas, simplifica muchas normas, no crea, eso es falso, no crea procedimientos nuevos, por el contrario, lo simplifica. Y le apuesta sin duda a sacarle provecho. Si vamos a invertir solo en el sistema de transporte multimodal, apreciados amigos, vamos a invertir cinco puntos del PIB. Si vamos a meterle semejante inversión a la ciudad, no tiene sentido que las estaciones del metro salgan al frente de casas abandonadas de dos pisos caídas. Evidentemente, Bogotá tiene una capacidad no de re-densificación, porque sí, sino de optimización por diferentes tipos de niveles y de sectores, en algunos de mejoramiento, en otros de desarrollo, en otros de renovación, en otros de consolidación, para optimizar el estándar y calidad urbanístico a cada tratamiento, a cada tratamiento. Lo que sí acabó este POT era una cosa que era una trampa abierta a la ley y a la equidad social de Bogotá, que era llamar renovación, tumbar casas de consolidación y hacer pisos sin ninguna contribución de espacio público, ni adecuación de redes, ni de equipamientos sociales. Eso era una trampa y esa trampa la acaba este POT en buena hora. También tiene instrumentos para desarrollar áreas críticas, unas de consolidación, otras de desarrollo, otras de renovación en la ciudad. Torca, tal vez es el ejemplo más reciente de un buen desarrollo que tenemos y de muchos similares que tendremos hacia el futuro. Y una gran apuesta por la generación de empleo formal, porque aquí no se trata solamente de tener equidad social o subsidios cuando se necesiten. Todos sabemos, yo lo sé, y así lo creo, que la mejor forma de inclusión y justicia social es un empleo autónomo, formal y de calidad. Pero para eso necesitamos que los empresarios sepan dónde venir. En la clasificación del suelo que tenía Bogotá, si el señor Besos de Amazon quisiera venir a Bogotá mañana, no teníamos cómo decirle dónde sí se puede ubicar y dónde no y bajo qué condiciones. Este POT le da claridad desde el pequeño empresario o emprendedor que está arrancando hasta el gran empresario global que quiera venir. ¿Dónde se puede venir? Crea un tratamiento nuevo que no existía, que es el de grandes servicios metropolitanos, para que los empresarios sepan dónde pueden estar, dónde tienen condiciones favorables para desarrollarse, que no van a tener, por ejemplo, que competir por el precio del suelo con desarrollos inmobiliarios que siempre les van a ganar y que por lo tanto inflan el precio del suelo y los desplazan fuera de Bogotá. Menciono muy rápidamente esas cosas, pero quiero decir que aún cuando tengamos coincidencias y diferencias, tener claridad y certeza. Prácticamente todos los que están en salud me han dicho lo mismo cada vez que me los encuentro. Alcaldesa, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero tengamos certeza. Que sepamos cuáles son las reglas de juego, que sepamos que esas reglas de juego están ahí, están acordadas y echamos para adelante. En unas nos tocará ajustarnos más, en otras nos tocará ajustarnos menos, pero que sepamos eso. Y eso, en efecto, haber dado desde el principio claridad. Yo planteé esto, no cogía a nadie por sorpresa, yo escribí un programa de gobierno que planteaba esta propuesta de POTA. Fui a las urnas como se hace en democracia y gané las elecciones, es decir, gané honrar esta propuesta y hoy la estamos sacando adelante. Y fíjense que en el transcurso del proceso esta administración en dos años ha aprobado y habilitado suelo a través de planes parciales el equivalente a lo que hicieron en cuatro años en la administración pasada o, pues, de lejos, mucho más de lo que hicieron en la administración antepasada. Y nos quedan dos años de trabajo y vamos a seguir a ese nivel y mejorando. Este año vamos a sacar 12 planes parciales de renovación de renovación urbana, 12, 12, que son los que más se demoran y seis planes de desarrollo, de manera tal que el impulso de la ciudad y las iniciaciones de vivienda sigan bien, porque eso le sirve a este sector, le sirve a la economía y le sirve a la equidad social que queremos construir. En algunos de esos planes se irán ajustando a las nuevas normas. Las iniciaciones van a seguir bien, es normal que cada vez que hay un cambio normativo grueso como el Plan de Ordenamiento Territorial, hay como un año un poquito de adaptación del sistema al licenciamiento. Estamos trabajando muy de la mano nuestra Secretaría de Planación con ustedes, con los curadores urbanos, para que tengamos un año, a junio del año entrante debemos haber terminado el grueso de la reglamentación y precisiones y aclaraciones de reglamentaciones del POT, de manera tal que pasado ese periodo volverá a haber un tema de licenciamiento seguramente muy activo. Pero queremos hacer y ustedes son los grandes constructores, ustedes son grandes constructores de vivienda, pero necesitamos que sean grandes constructores de ciudad. Tener vivienda sin ciudad no es tener equidad, es imposible, es imposible, así el conjunto allá cerrado, sea bonitico, lindísimo. Necesitamos que la ciudad en conjunto construya equidad. Por eso aquí tenemos no solo área mínima de vivienda, también tenemos condiciones mínimas que nos obligamos además como Estado, como sector público, a tener unas condiciones mínimas de calidad, equipamiento social, de multimodalidad en transporte, de claridad en las reglas de habilitación de suelo, justamente para que las dos cosas vayan de la mano y creen en ese círculo virtuoso de inclusión, productividad y sostenibilidad, que es lo que queremos asegurar. Y estamos haciendo innovaciones y le quiero agradecer mucho a Alejandro, a todo el equipo de Camacol, que ha sido un aliado extraordinario, no hay una cosa a la que invitemos a Camacol que no haya hecho. Lejimos a Alejandro y a la doctora Sandra, miren, el sector de la construcción es maravilloso, genera mucho empleo, pero es empleo muy masculinizado, necesitamos más empleo para las mujeres dentro de este sector. Vamos a duplicar el número de mujeres que trabajan en el sector de la construcción en estos cuatro años y vamos bien y lo vamos a lograr. vengan y hagamos en conjunto un banco de materiales para el programa de planta raza, de mejoramiento de vivienda de la gente, en vez de que tengan que cobrar ladrillos a unos precios absurdos en depósitos en los barrios y démosles un buen soporte técnico y la mitad de la ciudad se hizo informalmente, creemosles una cura de la pública que puedan mejorar eso. Y estamos trabajando bien en eso y vamos saliendo de común acuerdo, de manera que todos esos instrumentos nos van a ayudar. Yo por eso soy optimista, porque las decisiones nos lo dan, los acuerdos que tenemos nos lo dan, pero las cifras de cómo vamos mejorando en el sector de construcción, en el sector de vivienda, en el sector de infraestructura. Bogotá hoy, queridos, este año está invirtiendo 12.8 billones de pesos de sus impuestos en el Plan de Infraestructura de Movilidad Sostenible de Bogotá, región. Y el año entrante, cuando saquemos la licitación de la segunda línea del metro y de otras obras grandes como el anillo logístico occidente que se los voy a mostrar, vamos a tener, ya hoy tenemos la mayor inversión en infraestructura que haya hecho alcaldía alguna, hoy, a la mitad del gobierno. Cuando terminemos, tendremos la mayor y ojalá el siguiente haga más, porque de eso se trata, que cada administración construya sobre lo construido, mejore, corrija lo que considere que debe corregir, pero no tranque, no destruya. Destruir valor privado y valor público es muy fácil. Construir valor público y privado es muy difícil. De manera que lo menos que debemos hacer es mantener ciertas rutas de acción. Por último, déjenme decirles un tercer elemento de por qué me siento especialmente optimista del futuro de Bogotá, región y de Colombia, y es la consolidación de la región metropolitana. Si en el POT nos habíamos demorado 17 años, si en el Metro nos habíamos demorado 40, en la región metropolitana nos hemos demorado 60 años. En 1973 se hizo el primer estudio de región metropolitana. Y eso requería no de grandes estudios técnicos, estamos llenos de estudios técnicos, requería de respeto mutuo, de construcción de confianza con Cundinamarca, con nuestros municipios vecinos, que son los mismos colombianos como nosotros, que necesitan las mismas cosas, pero que no pueden seguir de pelea en pelea entre el gobernador y el alcalde de todo. Porque esa mala calidad de vida la pagan, son nuestros ciudadanos. Y porque además en la mitad de la polea, como en cualquier pelea, otros, otras regiones, el gobierno nacional, había aprovechado sistemáticamente para atracar a Bogotá. A Bogotá la han atracado despiadadamente. La principal víctima del centralismo abusivo y en muchos casos corrupto ha sido Bogotá. A ninguna otra ciudad de Colombia le quitan más y le devuelven menos. Les doy un ejemplo. el tema de movilidad y peajes. Todas las entradas y salidas, ahorita me vuelvo a este tema que es muy importante. Todas las entradas y salidas de Bogotá son un absoluto desastre, absoluto desastre. La calle 13 es una trocha. Por esa trocha entra un tercio de la carga del país por esa vía. Al aeropuerto más importante de Colombia, que es el Dorado. es inadmisible. Pero cuando digo que ese atraco no solamente ha sido abusivo sino insensato, llevan 40 años recaudando los peajes que pagamos los bogotanos fundamentalmente y se han dedicado con esa plata que nosotros pagamos a construir vías por fuera de Bogotá. Desde que se cobran peajes a las entradas y salidas de Bogotá no se le había dado un centavo de lo recaudado en peajes a tapar siquiera un hueco en esa misma vía la autopista norte o la sur o la 13 pero dentro de Bogotá. Ni un centavo. Cuando yo llegué me dijeron qué pena alcaldesa pero no tenemos cómo cambiar esa situación estamos estudiando y dicen apreciada ministra y presidente yo tengo un gran respeto por ustedes pero les quiero decir una cosa. Mientras yo sea alcaldesa ese atraco de Bogotá se acabó. O la que va a trancar las entradas y salidas soy yo. La que va a poner unos camiones en la calle 13 y no entra y quiero ver cuánto dura la economía colombiana cuando un camión no puede entrar por la 13 o por la Autonorte. Ustedes tienen que tratar con respeto a esta ciudad. Esta es la ciudad más generosa más solidaria obviamente entendemos que debemos subsidiar al resto de Colombia pero una cosa es contribuir y subsidiar al resto de Colombia y otra cosa es que ustedes no le devuelvan a Bogotá ni un centavo cuando tenemos semejante bloqueo. Todas las entradas y salidas de Bogotá son un embudo. De verdad es un tema de conciencia, de respeto pero también de inteligencia no da la economía colombiana si siguen tratando a Bogotá de esta manera. Y yo le quiero agradecer muchísimo al presidente Duque a la señora ministra de Transporte que entendieron este argumento porque además de verdad no basta tenemos todas las cifras todas las evidencias para demostrar que ese trato injusto con Bogotá no solamente es injusto sino que es torpe con la economía del país. así que nos pusimos de acuerdo y para hacerles el cuento corto hoy dos años después en todas las entradas y salidas de Bogotá por lo menos el 35% del recaudo de los peajes que pagamos se va a quedar dentro de Bogotá. Ah bueno así la vida es distinta debería ser el 50% no debería ser el 35% pero esperamos ya es un avance y con ese avance tenemos este plan de infraestructura acordado acordado con la gobernación acordado con la nación y acordado con Bogotá un plan de infraestructura a 20 años que está en un compes que se va a ir traduciendo en convenios de cofinanciación se los muestro tramo por tramo empecemos por el norte en el norte vamos a tener bueno me quedo aquí para no cambiar tanto de mapa y no confundirlos en el norte en el norte muchos y una de las grandes discusiones por ejemplo que tuvimos en el POS de Bogotá era si la Ló Norte que fue un trazado vial nunca nadie ha construido un kilómetro de la Ló Norte es un trazado vial de hace 50 años pero ¿qué es lo que pasa cuando las vías se planean 50 años y no se hacen? es que la ciudad cambia la Ló Norte iba a ser la perimetral de Bogotá como la variante que tiene cualquier pueblo bueno ¿qué creen? pues que 50 años después es una vía urbana de Bogotá no es ninguna variante pero Bogotá la necesita en efecto y necesita más carriles de mixtos de ingreso por el norte el plan que acordamos con la nación la Ló iba a tener inicialmente cuatro carriles así que está construyendo la Ló Sur y un potencial hasta de 10 con el plan que acordamos solo el borde norte va a duplicar el número de carriles mixtos que tiene Bogotá hacia el norte de entrada los va a duplicar ¿cómo? los va a duplicar porque va a ampliar el número de carriles en la carrera séptima va a ampliar el número de carriles en la autopista norte va a extender con Lagos de Torca una de sus contribuciones de cargos generales la Boyacá desde la 183 hasta la salida con Chía y va a ser la vía de borde norte no la Ló Norte pero sí la borde norte que implica esa entrada desde Chía por una vía que ellos llaman en Chía la transversal del río y entra por el borde norte hasta la 170 más la Subacota todo eso es pasar de 12 carriles que tenemos hoy en promedio a 24 en los próximos 15 años y ustedes dirán suena muy bonito alcaldesa pero ¿cuándo vamos a hacer eso? la ampliación de la autopista norte la ampliación de la carrera séptima la Boyacá y la Subacota tienen financiación y estructuración asegurada no es un dibujo tienen la plata para construirse la séptima y la Autonorte ya se firmó el contrato está este año en preconstrucción y el año entrante empieza otra igualmente la Subacota de manera que esto no son ilusiones son contratos con ejecuciones y con obreros haciéndose en el borde occidental que es el más denso en población y vivienda pero también el más crítico ¿para dónde viene la carga que viene a Bogotá? no viene para Teusaquillo ni para Chapinero viene sobre todo de Puente Aranda para abajo donde queda la zona franca donde queda el aeropuerto donde quedan todas las zonas logísticas por dentro y por fuera de Bogotá y ese es el peor borde en el borde occidental este año nosotros con recursos IDU empezamos la obra para optimizar la 80 la 80 es la mejor vía de Bogotá la mejor hecha la que sí tiene andenes sí tiene ciclorruta tiene buenos carriles mixtos pero tiene una glorieta la salida de retorno de Transmilenio que se tira toda la optimización de la vía entonces vamos a quitar ese retorno para que queden de verdad los ocho carriles de entrada y salida derechos esa obra la hace el IDU empieza este año lo otro vamos a hacer una 13 digna ustedes vieron que ayer estaban ciudadanos de Funza Mosquera protestando yo los entiendo la próxima vez yo salgo con ellos porque tienen toda la razón es la peor vía de Colombia entrar a Bogotá es un martirio por la 13 por eso con el gobierno nacional tenemos un acuerdo y es que en julio de este año nos entregarán dos cheques no uno dos el de la calle 13 y el de la segunda línea para que podamos contratar hacer toda la calle 13 como ustedes ven ahí en Fucsia desde el río Bogotá hasta Puente Aranda una calle 13 digna con seis carriles mixtos con un carril de Transmilenio con Andén con ciclorruta con buenas especificaciones y estamos estructurando con la ANI y con la gobernación de Cundinamarca lo que llamamos el anillo logístico occidente que consiste en qué consiste en continuarla a los centros desde la 13 hasta la 80 extender la calle 63 nosotros estamos construyendo en este momento esta en obra la extensión de la calle 63 desde la cabecera del aeropuerto hasta casi el río Bogotá pero necesitamos continuar esas 63 desde el río Bogotá cruzando y llegando hasta Devisap así que ese circuito la calle 13 fuera de Bogotá la extensión de la 63 hasta Devisap y la continuación de la LO hasta la calle 80 ese anillo logístico occidente lo estamos organizando como una nueva APP estamos estructurándola con la ANI y la gobernación de Cundinamarca para sacar la contratación el año entrante con lo cual todo el borde occidental quedará con más del doble de carriles que tiene hoy quedará con transporte público porque tendrá no solamente Transmilenio en la 13 sino el regiotrán de Occidente que ya está estructurado está financiado empieza obra en marzo del año entrante y que será por primera vez una alternativa de transporte público masivo y limpio no buses ni microbuses ni chimeneas sino un tren eléctrico limpio desde Faca Funza Mosquera y Madrid hasta el centro de Bogotá en la 26 con Caracas olvide mencionar que igualmente al norte no basta con carriles para carros aquí todos sabemos que entre más carriles para carros hagamos más congestión va a haber porque cada día genera su propio tráfico así que hay que hacerlo sí vamos a pasar de 12 a 24 pero también hay que crear una alternativa de transporte público masivo limpio regional ese es el regiotrán del norte que viene desde Zipaquirá Cajicá Chía entra por todo Usaquén y llega hasta detrás de Gran Estación a conectarse con el regiotrán de Occidente así que tanto al norte como al occidente tendremos el doble carriles o más mixtos para carga y vehículos pero también tendremos por primera vez transporte público masivo y limpio ahora el borde sur el borde sur es el único en el que ha avanzado la administración anterior de Bogotá avanzó mucho con el gobierno nacional en estructurar la alo sur es decir una nueva autopista sur desde Chusacá hasta la calle 13 pero por el borde del río Bogotá que es la línea verde que ustedes ven aquí trazada cuando yo llegué a ese acuerdo de financiación estaba bastante avanzado la verdad y logramos concretar ya está adjudicada ya tiene contratista y de hecho está en reconstrucción este año empieza obra a inicios del año entrante obra ya de construcción no de reconstrucción entonces la alo sur es un hecho lo primero que ya está ejecutándose lo que queremos luego es continuarla hasta la 80 para que quede entonces toda la alo hasta la 80 la 13 la 63 y la 80 y ese circuito completo de entrada y salida a Bogotá y a su zona económica y logística es lo que nos va a optimizar la productividad de Bogotá se está extendiendo también la troncal de la avenida ciudad de Cali que ya está en obra está en construcción pero yo creo y de hecho esta confesión varias veces y la quiero volver a reiterar aquí y creo y es un error mío para empezar uno cuando llega a estos cargos tiene mucha más información de la que hubiera tenido antes y creo que Bogotá en general dio una discusión bastante futil sobre si la primera línea del metro debía ser subterránea o debía ser elevada el gran pecado de la primera línea del metro no es que sea elevada las líneas de metros serán elevadas o subterráneas dependiendo de la técnica y la ingeniería no del capricho político el gran error el gran pecado de la primera línea del metro fue no empezar en Soacha no podemos tener a un municipio vecino de un millón de personas fundamentalmente personas humildes y trabajadoras prácticamente todas las cuales trabajan en Bogotá y están a cuatro kilómetros de la primera línea del metro fue un gran error la primera línea del metro ha debido empezar en Soacha para subsanar ese error el plan de movilidad que acordamos prevé que la tercera línea del metro debe empezar en el sur de Bogotá está en este momento en prefactibilidad y en el sur de Bogotá quiere decir o sobre Soacha o sobre la zona de Usme y Ciudad Bolívar al sur oriente pero debe empezar en el sur oriente o en el suroccidente y llegar hacia el centro ampliado de la ciudad total en el sur tenemos la luz sur que ya se está haciendo lo más cercano a que Soacha pueda usar la primera línea del metro en la extensión de la ciudad de Cali la ciudad de Cali se está haciendo hoy como parte de la primera línea del metro pero de nuevo es un doble es una doble ofetada de nuestros vecinos de Soacha no solamente no hicimos el metro empezando allá sino que la troncal alimentadora para que se llegue a la primera línea del metro empieza en el límite con Soacha no en Soacha sino en el límite con Soacha llegamos a un acuerdo y esperamos concretar el acuerdo de confinación con el gobierno para extender esa troncal dentro de Soacha en Ciudad Verde y otras zonas de Soacha de manera tal que realmente esa población por lo menos se pueda conectar por ahora a lo que será la primera línea del metro mientras se estructura y construye la tercera y por último cables los cables son muy importantes una de las bellezas de Bogotá es que está rodeada de los cerros orientales es una belleza ambiental es una belleza de senderos es una belleza hídrica pero también tenemos mucha población viviendo en esas laderas de montaña que necesita conectarse a este sistema de transporte masivo ¿cuántos de ustedes conocen se han montado en el transmicable de Ciudad Bolívar? muy poquitos eso es un deber en Bogotá vamos a ponernos de acuerdo en que todos van a ir este año yo los invito con mucho gusto si quieren vamos con un acuerdo a conocer el transmicable es posiblemente la obra de infraestructura de transporte y de equidad social más importante que tiene Bogotá hoy una ciudadana que va a cualquiera de sus casas a ayudarle con sus hijos con los ladores de su hogar que sale del paraíso en Ciudad Bolívar se demoraba 45 minutos entre la montaña del paraíso que es la tercera de Ciudad Bolívar y el portal del Tunal 45 minutos y no había salido de Ciudad Bolívar gracias al transmicable de Ciudad Bolívar se demora 13 minutos ese trayecto que se demoraba 45 eso es calidad de vida eso es respeto eso es equidad y es transporte limpio beneficioso por donde se le mire el plan que acordamos con la nación y con Cundinamarca y que está también obviamente en el poste de Bogotá prevé que Bogotá generará en los próximos 15 años 7 cables para conectar a los sectores populares de montaña con el sistema multimodal de transporte que está en la parte plana nosotros aspiramos a dejar por lo menos dos más contratados el de San Cristóbal que empieza obra este año que conectará la parte alta desde Altamira la victoria el 20 de julio de San Cristóbal y también el de reencuentro Montserrat el del centro de Bogotá que conectará la parte alta del centro de la ciudad de la parte alta de Girardot los Laches el Consuelo Egipto con la primera línea del metro de Bogotá y además permitirá que el mayor icono turístico de Colombia que yo realmente no logro entender cómo es el mayor icono turístico de Colombia que es Montserrat 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 no tiene ni andenes ni andenes ¿no? pero además lo cruzan dos avenidas enormes que es la Circunvalar es una T de vía de alto tráfico sin andenes y es el mayor icono turístico de Colombia imagínense cuando esa vía vaya enterrada haya un cable que lleve a la gente limpio y haya un centro de bienvenida digno vamos a quintuplicar el número de visitantes en Montserrat que además es una actividad muy importante sé que ya estoy pasada el tiempo de manera que solamente quiero concluir con un tema más y es que parte de lo que queremos invitarlos esta va a ser una innovación apreciados amigos queremos invitarlos a que estén muy empapados a que lo conversemos en detalle le estemos haciendo seguimiento a la reglamentación de todo el POD por supuesto en lo que participa Camacol permanentemente de las actuaciones estratégicas son 25 actuaciones estratégicas donde la ciudad lo que quiere es evitar que tengamos que tener unos trámites engorrosísimos sino que en un año les podamos decir mire esto es estratégico para Bogotá por estas razones porque en esa zona queremos que quede esto va a quedar este nodo de transporte va a quedar esta zona vial podemos tener estas opciones de desarrollo de vivienda por estas razones es estratégica y que con esos lineamientos ustedes puedan ofertar proyectos concretos que desarrollen lo que la ciudad espera detonar en esos 25 puntos una de esas actuaciones estratégicas es la de la ciudad de la educativa y del cuidado de SUA ¿cuántos de ustedes han estado en Santa Cecilia o Lisboa en SUA? Bueno toda esa zona que llamamos la UPZ Tibaúyes Rincón hasta Lisboa hasta el borde del río Bogotá es un millón de personas apreciados amigos un millón de personas humildes y trabajadores es una barranquilla el único suelo esa barranquilla tiene una estación de policía y dos CAIs es después de Bosa la zona con menos colegios los niños de SUA se demoran dos horas en salir de Lisboa en SUA en un transporte escolar que les contratamos para ir a estudiar en Teusaquillo y en Barrios Unidos no hay CAI no hay estación de policía no hay manzana del cuidado no hay casa de justicia una mujer víctima de agresión de violencia sexual tiene que ir hasta la URI de Engativá o de Puente Aranda dos horas y media después a poner la denuncia no hay equipamiento es pagar la deuda social de SUA es crítico como la de Bosa como la del resto de Bogotá esta ciudad es la que es usar la antigua reserva vial de la Ló Norte en el tramo urbano ese suelo ese suelo va a tener una parte de vías ya no será una vía de 10 carriles será una vía de 4 carriles porque hay que desembotellar a SUA sin duda pero también el metro la segunda línea el metro va subterránea va por debajo de esa línea rosada que ustedes ven entonces va metro por debajo vía de 4 carriles mixtos por encima ciclo Alameda campus universitario público los colegios la estación de policía etcétera y por supuesto vivienda y aprovechamiento sobre esa franja en estos dos puntos negros que ustedes ven en la mitad quedan dos estaciones de la segunda línea del metro luego alrededor obviamente hay un potencial de desarrollo comercial y de vivienda que vamos a potenciar esta actuación urbana estratégica quiero decirles la más importante para nosotros hay cinco priorizadas para que nosotros dejemos no solamente reglamentadas sino subastadas y esa es una figura nueva que queremos invitarlos permanentemente en tantas mesas Alejandro como se necesite contigo con la Cámara Colombiana de Infraestructura para que todos vayamos empapados del proceso acordados en la reglamentación porque el año entrante no solamente saldrán los lineamientos de esas cinco actuaciones estratégicas sino que saldrán de una vez la oferta a subasta pública quien compra los derechos de desarrollo de esa actuación urbana estratégica y se compromete a desarrollar el potencial privado comercial de vivienda etcétera pero también a construir los equipamientos sociales que el detonante ¿cuál es el detonante aquí? el metro tenemos la segunda línea del metro que va por debajo es el gran detonante urbano ¿cierto? entonces ¿quién quiere desarrollar ese detonante urbano en unos plazos acordados etcétera para que realmente se construya? de las 25 actuaciones estratégicas del POT de Bogotá cinco queremos sacar a subasta el año entrante esta sin duda una de las más importantes que además va a la par de la segunda línea del metro por todas esas razones apreciados amigos y muchas más que no tengo tiempo suficiente para contarles yo soy muy optimista del futuro de Bogotá región y de Colombia estamos en un periodo de cambio sin duda hay quienes abocan el cambio con temor y nos invitan al miedo el miedo no construye sino parálisis profundiza los prejuicios profundiza las prevenciones en vez de construir miedo lo que tenemos que construir es confianza un diálogo sereno y franco en el que reconozcamos en qué estamos de acuerdo y por qué y en qué no y por qué y tratemos de construir sobre lo construido lo que estamos de acuerdo y de minimizar las tensiones en lo que legítimamente estamos en desacuerdo esa ha sido mi experiencia en estos dos años para el POD para el COMPES de regional de movilidad para la segunda línea del metro para los temas de seguridad de Bogotá etcétera es unirnos en la construcción de confianza serena y honesta lo que nos permite construir nación cambio responsable equidad y sostenibilidad como la que tendremos en Bogotá en los próximos 15 años nos hemos demorado mucho pero vamos a hacer en 15 años lo que por diferentes razones sobre todo de prejuicio y disputa política no fuimos lamentablemente capaces de hacer y ahora podremos legarle a las presentes y futuras generaciones de Bogotá región y de Colombia muchas gracias